¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Ánimos de Ofender, el único y exclusivo programa que no le copia a Granados en Pijama, porque hoy vinimos en Pijama para hablarle de todos esos sueños que hemos tenido y que a la final nos hemos despertado y no son reales, porque yo soñé contigo, pero nunca sucedió. ¿Cómo estamos, mi querida Lady Ayon? Muy buenas, bienvenida al programa. Con frío, mi querido Eric, aquí con frío, pero feliz de vernos una vez más conectados con toda esa linda gente que sintoniza sin ánimos de ofender. Así es, parece que nos han robado todo. Nos han robado todo, menos los sueños. Así es, que no te roben, bueno, esperemos que no te roben en general, pero si te robaron todo, que no te roben esos sueños por lo que luchas todos los días, por lo que te levantas todos los días y bueno, por otros sueños que también te vamos a contar más adelante. Pero vea, aquí tenemos a Milton Borja, ¿cómo estamos? Aquí muy bien, como todos los días, como todas las semanas, muchas gracias a todos los que están sintonizándose a través de YouTube y los que nos escuchan a través de Spotify. Como dijo Eric Vicente, que te roben todo, que te roben hasta el anillo, como se le robaron al señor director, pero que no te roben los sueños. Tatuado le veo la pijama, Miltito. Así es, le veo ahí, más que todo ese lunar, ¿eh? Un lunar de nacimiento. Así, y también te veo medio bronceadillo. Así es. ¿Qué ha sucedido? ¿Te has ido por la Bahama, por Cancún? Bueno, muchísimas gracias a, perdónenme el relajillo. La emoción, la emoción. Me emociono. Muchísimas gracias a la comuna de San Gregorio, en especial a Punta Payana, a Punta Payana, que nos invitó este fin de semana a disfrutar de sus playitas. Tienen un nuevo parque acuático increíble, por ahí una jamita, muy rica la comida de Punta Payana, unas cabañas bastante cómodas, precios accesibles, o accesibles, ¿cómo se dice? Accesibles. Accesibles para todos. Los invito. San Gregorio, Punta Payana, vayan, métanle fe, métanle ganas, que sí se puede. Bonito es, bonito es. Yo, a mí no me invitaron, pero yo lo vi por las fotos que subieron, y sí lo vi bien bonito. Para la próxima, se les ocurrirá invitarme también a mí, que solo esto se va. Por supuesto, amigo. Se fueron el otro día al, ¿cómo se llama este del cóndor? A la cosa del cóndor. A la centinela del cóndor, toda la cosa del cóndor. A la centinela del cóndor, por allá en el oriente, se van a la playa, y a uno aquí lo dejan botado. No, pues deja, deja enviarle un saludo al señor presidente de la comuna. Bueno, no recuerdo bien su nombre, pero le dicen pajarito, es más conocido como pajarito. Un saludo a Don Pajarito. Un saludo. Al señor presidente de la comuna de San Gregorio, Punta Payana. Don Pajarito. Don Pajarito. Un saludo y un beso en el pajarito, es lo que quiso decir aquí mi compañera. Pero bueno, vamos empezando con el programa, no sin antes decirles y recordarles a nuestros patrocinadores que nos mantienen esbellos aquí, esbelto, barber, quien claro que sí ve a mi compañero cómo le modela. Le modela tal y como que si le modelase y enfrente estuviera tu ñaña. Ahí le está modelando. Usted sabe, yo sé que tu ñaña siempre está mirándome. Besito sonado para la mano. Correcto, y recuerden que no solo hay servicio para caballeros, sino también hay servicio para las damas. Por supuesto, y si tú le quieres poner las uñas, no solo en la espalda, ¿no, Eric? No. Sino donde el sol no le da a tu ñaño, visita Barber King. Mira estas uñas preciosas. Es un poco raro ponerle a tu ñaño. Sí, a tu ñaño ponerle las uñas, como que no... Claro. A tu ñaño, a tu primo. A tu ñaño, a tu primo. Un poco, ya lo hablamos en el capítulo anterior, un poco manaba. Medio manaba de tu parte, pero... Pero bueno, ya... Pero vale, vale, vale. Esperemos que no, eso no... Ya sabes, si quieres uñas bonitas a ti, a ti y a tu ñaño y a tu ñaña, visita Barber King. Si a tu ñaño le gusta poner ceboñas, que vaya. Vaya Barber King. O a tu ñañe también puede... A tu ñañe, puede que sea inclusive. Claro. Pero bueno, ahora sí vamos con el tema del día de hoy. Sueños que no son sueños. ¿Les ha ocurrido alguna vez? Si a ustedes también, por cierto, dejen en los comentarios, ¿les ha ocurrido en algún momento? Están soñando tranquilamente, todo bien, y de repente se despiertan y dicen, ¡Fua! ¿Qué fue eso? A mí me pasó. Así como que, ¿What the fuck? A mí me pasó, ñaño, y fue feo, porque que te pase eso cuando tienes 10, 5, 6 años, ok, pero que te pase eso durmiendo al lado con tu novio es terrible. Ya me acordé. No, pero, o sea, no es que llegó al hecho. A ver, a todos nos ha sucedido alguna vez que sueñas que te levantas para ir al baño, ¿verdad? O sea, aquí ser humano no me va a decir, no, nunca tuve eso. Es el único sueño que se le ha cumplido. Bueno, ¿qué sucede? Que eso es normal que te pase cuando tienes 5, 6, 10 años, ¿no? Hasta los 12, creo. Pero a mí, o sea, fue recursivo ahora, hace dos meses atrás, más o menos, sí. Yo estaba durmiendo, estaba mi queridísimo novio al lado, yo soñé que me fui al baño, que me levanté para ir al baño. Total que casi no pasó, ¿no? Casi me hago pipí en la cama. Pero gracias a Dios, me levanté antes de que sucediera. Casi le sale una lluvia dorada al novio de Agrate. Nunca supo él, sino hasta hoy se está enterando porque realmente... Porque está viendo el podcast. Está viendo el podcast, por supuesto. Enterese, compañero. Entonces, creo que fue como a... Fue súper reciente, fue como a la tercera semana de la relación. Así que casi me pasó eso. Ya en la tercera semana ibas prácticamente a marcar territorio. A ver, la... Lo he dejado bien meado. Ay, no, si yo te contara de marcar territorio. A ver, a mí me pasó, me sucedió, yo creo que cuando tenía 13 años, creo que fue... Y creo que es la única vez que recuerdo darme pichido en la cama. Yo estaba soñando que estaba trotando. Y que ya me orinaba. Y que quería alcanzar el baño. Y cuando al fin alcanzo el baño, ese baño tenía unas rejas. Entonces yo era que... Y se chocaban las rejas y me salpicaba todito en el sueño. Cuando me desperté, bien miadito mi compa. Gente, te hiciste el autobaño dorado, tú. El autoducha dorado. El baño dorado. Claro, no, yo también... Lluvia dorada. Lluvia dorada, la lluvia dorada. Mis sueños no han sido como yendo a un baño o me despierto para ir a un baño. Simplemente un día en el sueño dije, ay, tengo ganas de orinar. Y solté, y solté, estoy de loco. Y me despierto a la mitad, a la mitad, orinándome ese rato. Me despierto orinándome. Digo, ah, pero no pendejo. Pero ya grandecito, como unos de 18 para arriba de haber sido. Yo digo, qué salvaje, loco. Ustedes han soñado... Perdón, que te interrumpo. Ustedes han soñado que están en una situación normal, cualquiera, y aparecen desnudos. Sí. Sí. No. O sea, no aparecí desnudo. Ya estabas desnudo. O sea, estabas desnudo. Y te das cuenta en el sueño que estás desnudo y no sabes qué hacer. Yo soñé que llegaba desnuda, bueno, era en el tiempo que estaba estudiando en la universidad. Un saludo de la Universidad Técnica de Machado. ¿A todita? A todita la universidad. Es que yo fui presidenta de la U. Entonces yo soñé que estaba... ¿Con tus antecedentes? Parece que sí. Amigo, ¿cuáles antecedentes? Eso es el colegio. Presidente de la República Universitaria de Machado. Ay, chistoso. Bueno, ya. Yo soñé que asistí a un evento en la universidad de esos maxi, maxi, así full gente y de repente desnuda ahí en el foro. Y no sé, pero yo seguía dando como que la charla o lo que estaba dando y luego como que agarré y me desperté. O sea, yo misma en mi sueño y luego vi que estaba con una funda de basura. O sea, fue despertarme en el sueño, volverme... O sea, seguí en el sueño y volverme a despertar. Así más o menos. No te entendí, pero bueno. Así mismo. Usted sí me entendía. Fue un poco confuso, pero sí, sí. Bueno, es que así son los sueños. Confuso. Sí, o sea, son confusos. Como el meme. Todos los sueños tenían un significado y ser un man volando alrededor del mundo montado en una gallina. Claro, yo vuelta, soñé, sí, no recuerdo exactamente cómo ni por qué ni qué diablo fue, pero sí, desnudo en, creo que era el parque central o en el colegio o algo así. Y todo el mundo se burlaba, pues, porque estaba desnudo. Pero no sé por qué estaría pasando ese día. Pero sí recuerdo de haber tenido un sueño desnudo. Ahora, la pregunta que les iba a hacer. ¿Qué harían ustedes si se hicieran pipi al lado de su pareja? Ya, pues, marcando territorio tú misma dijiste. O sea, un poco complicado. No, la verdad no. Pues depende también... A tres semanas, pues, ñaño. Ah, pero ya conviviendo. Ya, ponte, ya. Ya, ya conviviendo. Ya, pues, si ya llegamos a la convivencia es que tenemos una confianza, pero ya... Ayúdame a darle la vuelta al colchón que se acabó. O sea, me vas a decir que a tres semanas y no te le echaste un dope ahí en la cara. ¿Y entonces? ¿Un qué? Un dope, un pedo. No, jamás en la vida. Yo no soy así. ¿Cómo que no? No, dices. Ahí es cuando realmente llegas a ver el límite de la confianza con la otra persona. Eso es la verdadera prueba de amor. Ustedes que están ahí, comenten sí o no. Cuando ya de verdad están con la confianza con su pareja, se echan el más asqueroso que puedan debajo de la colcha y luego la meten en la colcha ahí y todos nos morimos a la mierda. Es buenísimo. Esa es la verdadera prueba de amor. Te cuento un chiste que no tiene nada que ver con los sueños, sino que va a acorde a lo que estás diciendo. Yo recuerdo muy claramente que yo me aguanté casi un mes de no ir a hacer del 2 en la casa de mi novio cada vez que estaba ahí y cuando asistí a mi casa ahí hacía del 2, aprovechaba y hacía del 2 tomando en consideración que pasaba mucho tiempo en la casa de mi novio por respeto a su olfato. O sea, bueno. Yo soy considerada. Con eso, ¿quién no sueña qué cada cosa también? Con esos olores de metano. A ver amigo, tú no haces flores. No, no hago flores, pero digo. Bueno, estamos hablando de sueños, no de mierda. Ya quedamos, ya quedamos que vamos a hacer un podcast exclusivo de caca para hablar mierdas. Ah, sí pasó tal. Porque en todos los podcasts que hablamos toda la semana siempre sale un tema de la caca y lo mencionan por ahí. ¿Por qué hablas de la asambleísta? Sigamos en el sueño. A ver, vamos con los sueños. ¿Cuál fue tu último sueño que creíste que fue realidad hasta que te despertaste? Te cuento el mío. Hace una semana exactamente soñaba que estaba en un campeonato de boxeo, estilo los torneos de Dragon Ball. Así que era con eliminatorios. Tuve cinco peleas, llegué a la final y gané sacándome la puta, pero literalmente sacándome la puta que pegaba, que esquivaba, que tenía ya el ojo hinchado, que me dolían los brazos, me dolían las manos. Y la última pelea casi la pierdo. Me acuerdo que como que ya al último así le metí a rechera. Yo pensaba qué técnica utilizar de lo que me acordaba de las clases de boxeo. Y ya lo vi que el gordo ese, porque me tocó pelear contra un gordo en la final, ya estaba apagando piso. Entonces a lo que me lo cojo, una pequeña combinación, un combo, lo noqueo al hijo de puta. Le gano. Ya cuando me van a entregar el premio en efectivo, que era una cantidad medio considerable, no tanto, pero bueno, sí, era creo que como 15 mil dólares. Lo traía así en fajito. Yo era contentísimo que hijo de puta valió la pena sacarme la madre. Me dan el premio y como la verga me despierta. ¿Te despierta o te despierta? No me acuerdo si me despertaron o me desperté. La nota es que estaba chiro y para rematar me dolía la cara, me dolían los brazos, me dolía la espalda, como que si hubiera sacado la puta de verdad. Me dolían las manos, me dolía todito. O sea, te dolía el cuerpo en la vida real. Sí. O sea, el sueño, solo lo único que he visto fueron los golpes y los billetes nada. Y los billetes nada. Por ahí, una persona medio esotérica me dijo, lo que pasa es que eso sucedió en un universo alternativo, en otro tipo de realidad. Entonces, o sea que como la verga el man del otro universo me lleva para que yo sea el que se saque la puta y el man se queda con el billete. Déjate de huevadas, Milton del otro universo. Puta, reparte un poquito, ñaño. Déjame llegar al guito que yo soy el que peleó. Me desperté, estuve todo el día dolorido, me dolía la espalda, me dolía la cara, donde me pegó el gordo que casi me noquea, aquí me dolía, aquí así. Por cierto, no te despertaste como los hinchados, gritando. No, por cierto. Como Rocky Balúa. Claro. Imagínate, si hubiera golpeado y al filo de la cama. Claro, que hubieras completado. Verás, yo no recuerdo la última vez que he soñado contemporáneamente, pero sí recuerdo un sueño que Dios me desperté y dije, qué idiota. Sueña huevada. Sí, qué imbécil. Estaba yo soñando, pero estaba yo soñando que estaba jugando fútbol. ¿Ya? Yo dije, vacancísimo, estábamos jugando fútbol, un partidazo, uno a uno, se acababa el partido. La cosa es que nos iban a hacer un gol y un man patea. Entonces ya pasa el arquero, ya de esos goles que llega el defensa a salvarle la línea. Entonces yo iba corriendo para salvarle la línea y cuando yo llego, pateo la bola. Efectivamente la pateo, salvo el gol. Pero que resulta que al mismo tiempo pateo en la vida real y le meto un patazo a la pared. Pero me di durísimo, durísimo. Pero en el momento que pateo la bola, pateo la pared al mismo tiempo y en eso que pateo la pared, justo, justo me despierto. Y yo, ay, pero o sea, como que me desperté un microsegundo antes y me di cuenta de la estupidez que estaba haciendo. Cuando termino de patear, digo, ay, pero qué imbécil. De verdad, de verdad, le pegué a la pared. Qué bestia, después me preguntó. Tú eres el verdadero pégale a la pared. Qué bestia, que casi me rompo el pie. Te ha pasado, tú que juegas bastante fútbol, que sueñas que estás jugando y que pateas y que la pelota, digamos, la pateas durísima y se va así, ¡puc! Despacito. Despacito. A mí me ha pasado, o que juego básquet y que lanzo al aro, yo era tiro fijo en el básquet, yo donde lanzaba, aro, pero que lanzaba y que siga. Ahí mismo. Por ahí nomás, sin fuerza. No, a mí no me ha pasado en sueños, me ha pasado en la vida real. Ahí va, ¡puc! Ahí nomás le queda la pelota. Usted le dice, sueños reales. Ni qué comí realmente en la mañana, pero sí me acuerdo de un sueño que a mí me da mucha risa. Me acosté a dormir, recuerdo que en esa noche tenía ganas de carne, una parrillada, y en eso, aquí le están subiendo el aire acondicionado y uno está de frente y voy a empezar a temblar. Siga contando el sueño. Y en eso, este, bueno, en mi sueño, pues estaba el corte de picaña, estaban las papitas, yo sueño mucho con comida. Según yo estaba masticando, verás, la carne. Yo sueño mucho con tu ñaña. Yo estaba masticando la carne y todo y de repente, en ese sueño, yo veía salsa de tomate y yo seguía masticando la carne. Total. No quiero imaginarme qué estaba pasando en realidad. Me mastiqué mi lengua. Mi lengua, así me... O sea, yo me mordí la lengua y estaba soñando que estaba masticando carne. Bueno, hay una escala de sueños estúpidos y ya está. La mía es lo más estúpida posible. Están así. Sí, la mía es lo más estúpida. Sí, yo me mordí la lengua soñando. Pero, hay un sueño que es muy repetitivo. O sea, no sé si a todo el mundo le pase, pero es o que estás caminando en el filito de la vereda y te caes o que estás en la bicicleta y te caes. No sé si te ha pasado a ti. Y te pierdas pum. Sí, y a mí me pasa muy seguido. O sea, siempre es como cuando estoy durmiendo como que me levanto así en sobresalto. O sea, y no me despierto, realmente sigo dormida. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado, pero o sea, ¿quieres contar tú primero y luego yo o quieres que ya cuente yo? O sea, no, pues lo mío son estupideces. O sea, estupideces en la vida real, estupideces en el sueño. Primero que yo no tengo muy buena, ¿cómo se llama? Coordinación, ¿qué es usted? Equilibrio. Equilibrio. Yo no tengo equilibrio en la vida real, peor en un sueño, imagínate. Entonces, yo voy caminando en una vereda y me caigo. Y me caigo bien feo según mi sueño. Y también, bueno, para la gente que no sepa, yo aprendí a manejar bicicleta como a los 21 años. Y todavía con rueditas. Y con rueditas. Entonces, para mí, sí es como que un poquito tedioso andar en bicicleta. Y también en mi sueño, no sé por qué siempre se repite, pero yo estoy manejando bicicleta y me encuentro como que con un... ¿Cómo que se dice? Cuando te subes al cerro y no hay nada. Un cantilado. Ajá, y me boto. O sea, volver es horrible. Entonces, siempre me despierto ahí. O sea, no sé por qué siempre se repite así en mi sueño. Bueno, yo una vez, ya que estamos justo en ese sueño, en esa característica de sueño, una vez yo soñé que me estaba cayendo. O sea, pero que me estaba cayendo. Yo no me acuerdo ni por qué me estaba cayendo, ni de dónde diablo me estaba cayendo, ni qué carajo estaba pasando, nada. Solo el sueño, dormí y me estaba cayendo. Directamente. Capaz que sí sucedió. Me dormí y ya me estaba cayendo. Entonces resulta que me estaba cayendo ya un buen rato. Pero ibas haciendo poses, ¿no? Así, así. No sé por qué. ¿Cómo que te ibas cayendo y ibas haciendo poses? Claro, porque mi compa Kratos así botando. No, me lo imaginé a Eric cayendo con la canción. Ajá, ajá. El sueño de caerse es como que venías cayendo como de paracaídas, ¿no? Sin paracaídas, solo cayendo a la cosa libre. Entonces resulta que yo dije qué raro este sueño. O sea, sí que ya estaba medio lúcido, está raro este sueño. Resulta ser, porque para aquel entonces pues yo tenía pareja, entonces resulta ser que la pareja me dice oye, estás raro, estás haciéndose como así, dice, ¿no? Cuando estaba dormida estaba ya haciéndose un gozo. Estaba que bailar. Ajá, entonces resulta ser que yo en toda la huevada que estaba haciendo, mientras me caí en el sueño, termino cayéndome literalmente de la cama. Ya. Pero cuando voy a caer al piso en el sueño, toco el piso en la cama. Loquísimo, o sea, me quedó para la eternidad el dolor. Imagínate. Belleza. No, belleza no, horrible. Belleza. ¿Has soñado que eres panísima algún famoso y nadie te cree en el sueño? Sí. Ni en tus sueños te creen, imagínate qué bestia, loco. Sí. La mentira hasta dónde llega. Yo soñaba que soy panísima de Charlie García y una vez soñé que era panísima de Messi. Ni siquiera soy fanático de Messi, pero el sueño era panísima de Messi. Y que el man me llamaba para invitarme a un partido y que decía que llevo unos panas y yo quería ser mis panas para ir y mis panas no me creían que era pana de Messi. Loco. Ahora, vamos a la parte de los sueños feos. ¿Te ha pasado que estás como que dormido entre despierto y no te puedes ni mover? La parálisis del sueño, claro. Oye, a mí eso me pasa muy recurrente. También me pasaba bastante eso. A mí en esta parte de la transmisión me gustaría pedirles a los amigos psicoanalistas que nos están viendo en estos momentos. Más bien café y horror. Café y horror. Acabo de transmitir. Estos 300 psicoanalistas que tenemos como público nos pueden decir qué significa cada uno de los sueños que van contando estos seres humanos a través del programa. Así que ahí los estamos leyendo. Verás, a mí me pasó algo muy raro, nunca más se volvió a repetir como tal, pero yo solo podía como que ver, no me podía mover, no podía hablar, no podía gesticular nada, no podía ni siquiera emitir un sonido y recuerdo claramente, no vayan a decir que estoy loca, recuerdo claramente haber visto una especie de sombra encima mío. Él lo dijo. Yo no dije. Nadie ha dicho nada. Dijo que no digan. No hemos dicho. Si usted también ha visto una especie de sombra así cuando la he pasado montada. como a mí, por favor, coméntelo ya, coméntelo. Una especie de Erickson, De Erickson. Lo ves a Erickson. Quédate ahí. No, pero ¿te ha pasado eso? Creo que me pasó una vez y fue raro, o sea, más que todo me di cuenta que no me podía mover y puede haber sido la parálisis. Yo tengo dos teorías de esto que sucedió. Puede haber sido la parálisis de sueño o mi propia estupidez. Una de dos. Porque resulta que yo antes tenía una mala forma de dormir. mala forma de dormir no significa que dormía con los ojos abiertos, sino que dormía en unas posiciones extrañas. O sea, yo me acostaba normal. En cuatro. Ajá, bueno, así no, así no. Erick en cuatro. Durmiendo en cuatro. Durmiendo en cuatro. Así, no, como gata en celo. Como la chilindrina. ¿Cómo duerme la chilindrina? La chilindrina dormía así, en cuatro. ¿Séreo? ¿Séreo? ¿Nunca vieron esos episodios? No, recuerdo. Y eso que yo repito el chavo lo hecho todas las noches. Bueno, estaba como unas tres, cuatro horas durmiendo, pero yo los dos brazos los había tenido atrás. Sometida. Yo mismo, claro, pero atrás y con el cuerpo encima. Entonces, yo después vi con el tiempo. A ver, los brazos atrás, allá así. Ajá, acostado. Es que sonó raro, así atrás, con el cuerpo encima. Y yo estoy que me imagino cosas. Entonces, yo estaba durmiendo con los brazos así, con el cuerpo encima, como lo acabo de decir. Y resulta que yo leí y no me podía mover. Cuando me desperté no me podía mover. Y luego, después, cuando ya me pude mover, no podía mover los brazos porque estaban los brazos y estaban dormidos. Entonces, yo leí en algún lado de que si tú te cortas la circulación de la sangre de un brazo al dormir de esa forma, o sea, si te lo aplastas de un solo brazo o de cualquiera de los dos, tú vas a tener pesadillas. Entonces, no sé si fue eso o fue... Yo también lo he leído. Por ejemplo, cuando te duermes con las manos en los pechos. En los pechos. En los pechos, señores. En el pecho. En los pechos. O así como que te haces una presión en el pecho que te dificulta la respiración. Entonces, el mecanismo de defensa del cuerpo es hacerte tener una pesadilla para que te despiertes. Ah, es verdad. Yo dormía súper relajada y de repente aparecía esa cosa. Claro, entonces lo mío a mí me pasó así. Entonces, no sé si fue parálisis del sueño real así como el monstruo y los nada o fue mi pendejez que me dormí con los dos brazos debajo del cuerpo. Yo tengo una historia que contar. No voy a decir nombres. Pero una persona una vez decidió al amigo de un amigo. Esto es una historia real. ¿Qué le pasa? Siempre que Lady dice no voy a decir nombres procede a decir el nombre y mandar saludos. Un saludo a Pepita. No, mentira. Verás, esto pasó así. Esta persona de quien voy a hablar en algún momento tomó mucho esa noche. Primero que nada sí le pasó a una amiga para que no me estén diciendo ay, no, sí le pasó a una amiga y me contó que la persona en cuestión había tomado mucho y luego ya en noche, madrugada, no sé pues, cuando ellos se levantan mi amiga encuentra toda la ropa que creen. Cuando se levanta vomitada. No, con lluvia dorada la ropa de ella. Se meó la ropa de la mamá. Se brinó la ropa. Ese es el marcaje de territorio. Eso sí es el verdadero. Mi amiga pensaba que estaba dañado el aire acondicionado, que se había regado algo a un lado y todo eso y cuando mi amiga se fue a poner justamente una de las prendas, ñañito, eso era marca lluvia dorada. Está medio hondo. Imagínate pues. Claro, porque aparte no puede saber qué sucede, ¿no? El gato le decían a mi compa. Mirándose la ropa. O sea, ¿alguien le orinó la ropa o ella misma se orinó la ropa? Orinó la ropa. No, ella sí estaba con una persona esa noche. Saludo para mi amiga. No voy a decirle nada. Así tan feo no la voy a vender, pero ella sí sabe de quién estoy hablando. Yo tengo un pana que la novia de mi compa me contó que el man se había hecho la poposita en el tanque de gas. ¿En el tanque de gas? Sí. ¿Qué se cree el gato? No, los manes tenían el tanque de gas afuerita, no lo tenían así guardado, sino él mismo se lo veía. Ajá. Y el man en su borrachera creo que se imaginó que el tanque de gas era el tercer baño, se había sentado ahí y... ¿Eso cuenta como sueño? Cortó la cola y se llegó, no sé, nadie sabe que habrá soñado el man. O sea, porque si tú estás borracho al borde de perder la conciencia, o sea, ya perdiste la conciencia y haces cosas, estás soñando. Sonámoslo, más bien. Cuenta como sueño. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces puede entrar tranquilamente. Verás que una vez yo me levanté, o sea, yo estaba soñando que le encontraba mensajes a mi pareja que me estaba haciendo infiel. Chin, 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 pico. Y me levanté y te juro por Dios que le iba a agarrar a cachetar. Pero luego reaccioné, y me di cuenta que es solo un sueño. Es que solo era un sueño porque le vi al lado y te juro que le iba porque, o sea, porque soñé que me engañaste. Es que te juro que en el sueño. Y si soñé es por algo. Y esta man es sensata porque tengo muchos compas y panas que me han dicho que su pelada sí les ha pegado porque soñó que le eran infiel. Tú, novio mío que me estás viendo, si ves, acaba de decir el señor director que soy sensata. Me autocontrolé porque tuviera... Es que yo vi, o sea, yo abrí a WhatsApp y vi, y vi unas fotos y vi un pack y vi el mensaje así que le enviaba y todo. ¿Y de quién se lo envió? Sí, todo. Entonces, oye, yo no sé, de la impresión del coraje que estaba en eso porque tenía coraje en ese sueño. Primera vez que no soñaba con comida porque siempre la mayoría de mis sueños no soñaba con comida pero soñó que se lo comieron. Sí, se lo comieron. Soñaba con comida que ella se iba a comer. Soñaba con comida que otros se comían. Oye, yo me levanto pero te juro yo estaba así y me levanto y lo veo y ah, no, es un sueño. Pero casi, pero casi. Casi, ahí sí le hubieran dado como loca. No, pues esos tipos de sueños de ay, es que yo soñé que me hiciste infiel y un mundo, pero ¿a dónde? Es que es horrible, sentir eso es horrible. Yo voy a encontrar una experiencia, a mí no me gusta hablar de temas muy personales así que no voy a identificar a cuál de mis exparejas fue pero en un sueño me dijeron dónde buscara y busqué y fue preciso y sí, yo estaba rayando el techo compadre. Un saludo para Lisbeth. ¿Quién es Lisbeth? Disculpe. ¿Qué le pasa señor? Es una pareja que no me ha mencionado y estoy mandando saludos así a la sarda. Un saludo a, no sé. A Lisbeth, la que corta el pelo. La verdad, yo cuando sueño algo, o sea, en algún momento y sí fue súper feo porque, por ejemplo, yo soñaba que chocaban o había accidentes y esa bobera se cumple. Por eso sí me dejó preocupada eso del chat porque normalmente cuando yo no sueño con comida y sueño con algo diferente, esa tontera se cumple sí o sí. Esa es excusa para revisarle el teléfono. Claro, es una excusa. Lo que yo sueño se cumple. Claro. Se pone en modo detectivo y le dice el teléfono. Ah, ¿sí ves? Yo sabía que me estaba haciendo infiel. Ay, si va la cachetada de hoy en día. Me ha pasado también que sueño que estoy conduciendo y que no agarre el freno del carro. Y que sí, y que ya vas despacito pero no frena el hijo de puta carro y tienes que chocar al de adelante. Ah, te ha pasado. Pero ya, pero no tiene repercusiones en la vida real. No, no, no. Y por ahí una vez consulté y me dijeron que a veces cuando tú estás muy cansado sueñas pendejadas. O les ha pasado que tienen muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo, que terminas de hacer tu trabajo, te largas a dormir y sueñas que sigues trabajando y te levantas el doble de cansado. Presente. Qué horrible. Me ha pasado también. Eso sí me ha pasado. Ahora, ¿cuántos de ustedes, de ustedes y de ustedes les ha pasado que en su sueño ven un rostro de una persona? ¿Pero cómo? El rostro de un hombre. O sea, porque yo, por ejemplo, por lo menos ese sueño me ha pasado como unas 10 veces. Es el rostro de un hombre. Que un día yo sí busqué, porque ya fue recursivo, lo busqué en Google y dicen que sí es cierto que todas las personas en algún momento han visto ese rostro. Ah, yo eso lo vi en un video de Dross. No, pero yo sí he soñado así. Yo no. O sea, he visto muchos rostros, pero no sé cómo, ay, ya me acuerdo de los rostros. El rostro de una persona, el rostro de una persona es lo que no conoces. Lo que me ha pasado es que digamos sueños con alguien que no he visto en muchísimo tiempo, años de años de años y a los dos, tres días me lo encuentro en la calle. Eso sí me ha pasado. No, loquísimo. Y ustedes, cuéntenos, ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla, cuéntenos en los comentarios sus sueños. Cuéntenos también, como dijo el señor productor, cuéntenos los significados de nuestros propios sueños que les estamos contando. Bueno, a ver, los sueños mojados. Estos no son de los que se hacen pipí. Ah, no. Pero también pueden contar cómo se hacen pipí porque también están mojados. Pero cuando yo era chiquita pensaba que esos eran los sueños mojados. Para serte bien sincera. Y en algún momento a alguien le pregunté, oye, ¿qué es la lluvia dorada? Porque yo me imaginaba, yo no sabía qué era eso. No, y se sacó y te me odio. Ah, esto es lo que es. qué asco, no. Esta es la lluvia dorada. Yo pensaba que tenía algo que ver con leche condensada, no sé por qué. La verdad que yo tenía eso en mi mente, pero bueno, ajá, yo en mi inocencia. Sigamos. Sueños mojados o sueños húmedos. Sueños húmedos. Yo la verdad no recuerdo haber tenido, bueno, uno tal vez, pero ya muy, muy joven. Ya a los 40, ¿qué vas a tener esos sueños? Ya con la edad de líbido, ya va desapareciendo, ya uno ya ni se acuerda cómo era esa movida. Y más yo que estoy soltero. ¿Ustedes por qué tienen pareja tan caída y que practican? Pero yo ya ni me acuerdo por dónde se la manda. Yo sí soñé con tu ñaña. Con tu ñaña. Un sueño húmedo. Un sueño mojado con la mano. ¿Pero que no vas a contar el sueño o qué? No, porque eso es ponernos pornográficos y me puedo contar los sueños mojados que he tenido. Pero yo, a ver, yo sí. Eso pasó de un podcast. Yo sí, en mi adolescencia tuve muchos sueños mojados con las manos que me gustaban en esa época. Pero uno que tú te levantaste, dijiste, ¡chama! Es que sí, o sea, tú soñabas con la mano que más te gustaba en el colegio, así con la mano que te tenía loco. Ya cuando al fin y te despiertas y te das cuenta que era sueño. No. Es triste, loco. Y el amigo ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Haber soñado eso y darte cuenta que fue un sueño o no haberte ganado ese billete en el otro sueño? ¿Qué puede ser? A las alturas de la vida fue lo del billete, fue más triste, loco. Claro, porque en aquel entonces no tenías pareja y lo que deseabas era una chica que... Exacto. Ahora lo que sueñas es pura plata. Lo que hace falta es billete. Ahora sueñas con puro chico, ¿no? Con puro chico. Dándole puñete. Qué triste, qué triste. Puro chico quedándole puñete. ¿Pero qué prefieres? ¿Dos en el culo o uno en la boca? Digo, es que como te preguntó qué prefieres, digo, yo también te quiero preguntar qué prefieres. ¿Dos en el culo o uno en la boca? Claro. ¿A qué te refieres específicamente, querido Eric Vicente? A dos, pero bueno, ya vamos a... ¿Qué es eso? No entendí. Yo tampoco. Eso la vamos a dejar para otro momento. Ustedes también comenten en los comentarios. Pregunta para la gente, claro, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Dos en el culo o uno en la boca? Yo creo que esto va a hacer que se nos vayan un par de auspiciantes, pero bueno. Bueno, volviendo al tema. A ver, ¿les ha pensado que se han quedado dormidos en el transporte público, o sea, ya sea local o interprovincial, y de repente se levantan justo en el momento que deben de hacer la parada? Sí. ¿Sí? ¿Cómo será? No sé, pero me pasaba muy seguido cuando yo trabajaba en Naranjal y viajaba toditos los días de Naranjal y yo era roco pero roncando durísimo y algo así. ¿Cómo qué? Muriéndose ya. Como carro viejo. Como moto vieja, sí. Pero no sé si, llegaba justo la parada que me tenía que bajar que era justo el frente donde yo laboraba y abrió los ojos y me bajaba. Yo creo que el cuerpo se acostumbra a ciertos sonidos del lugar o a lo muy latinoamericano, ecuatoriano y viviendo en un lugar donde hicieron carreteras malas y ya están puro hueco, ya sabían los baches. Entonces yo sabía pum, pum, pum ese bache era para avisarme que ya llegaba donde tenía que llegar. Este bache lo conozco, dice. Mira, yo sí, es verdad, yo me he quedado dormido en los buses, he soñado que estoy dormido en los buses y también me he despertado en el lugar preciso donde tengo que recorrer. Es más, te puedo decir, la última vez que me quedé dormido y me bajé, me desperté perfectamente en la parada fue hace una hora. Es que últimamente, a veces, a veces ando mucho a pie, pero a veces me encuentro 50 centavos por el piso y agarro bus. 50 centavos por el piso. Entonces ya, pues agarramos un bus, me voy a dejar a la bebe a donde tiene que dejar pero me desperto justo ahí, vacancísimo. Y también he soñado que me he chocado, o sea, que el bus se ha chocado y eso es una pendejada porque me despierto y ya no estoy soñando. Ahora que dices eso, recordé algo, cuando mi hija era bastante pequeña, creo que ahora tenía unos 4 años, la estaba llevando en un bus y yo estaba así, no estaba dormido, dormido 100%, pero estaba así. Ya, pero igual me dio calculando tiempo, espacio y distancia donde me tenía que bajar. A lo que yo sabía que me iba a bajar, abro los ojos y la veo a mi hija así. Ella me vio que estaba dormido y ella tenía sueño y se estaba quedando dormida y como tenía miedo de que nos pasemos, era cogiéndose los ojos así abriéndose para ella no dormirse. Si no, lo decido. Sí, para mí fue un momento bastante tierno y le cogí la abracia y le dije, ay mi hijita, no te preocupes y yo no estaba dormido. No te preocupes, duérmete, yo ya me voy a jocarte aquí. No, la verdad es que, bueno, a mí me pasó no así, yo me quedé dormida, estaba, creo que era, bueno, nunca había tomado autobús de mi casa al colegio donde yo estudiaba que era el Ismael Presponviño y recuerdo que estaba incursionando una nueva línea, Oroconti estaba poniendo la línea 2 en ese entonces. Entonces, yo tomo el bus y me quedo dormida, o sea, no sé, me quedo dormida. Y cuando me levanto, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, el bus estaba por el Estadio 9 de Mayo, yo no sabía andar solita, o sea, no, siempre me llevaba mi mamá, mi papá, o en este caso, este, el Expreso, pero vi el Estadio 9 de Mayo, entonces yo me asusté, pensé que me había pasado, no entendía qué pasó y me salgo bajando por atrás del Estadio 9 de Mayo, no sé cómo se llama hasta el día de hoy, creo que se llama Brisas del Mar, algo así. Buenos Aires creo que se llama Buenos Aires, ya eso. Y me bajé por ahí. Y como yo no conocía en ese entonces Machala, según yo, el norte estaba como que me iba en dirección a Puerto Bolívar, según yo. Claro, totalmente. Ahí me ves tú, la cojuda, caminando con la mochila, en horrendo sol, gracias a Dios, cargaba el uniforme de educación física porque a mí no me gustaba ir con el uniforme blanco. yo creí que desde ahí te quedaste de ese color. No, este color lo adquirí porque me fui a broncear a Punta Payana. Punta Payana. Y ya me puse más color Chaulafán. Sí creo que conté, que por ahí alguien me comparó con el Chaulafán. Sí, así es. Ya, listo. Sí, quién habrá sido ese juez. Pero bueno, aquí les voy a preguntar yo, Aquiles. ¿Aquiles? ¿Aquiles? Sueños en el que les han disparado. Yo una vez soñé que estaba secuestrado con una luz cenital de la parte de arriba. Todo estaba oscuro, solo estaba yo ahí y había un man a mi lado derecho. En realidad el man me estaba dando las vueltas en círculo, ¿no? Yo estaba sentado en la silla amarrado así. Entonces yo estaba ahí y dije, bueno ya, a la final me voy, topamos, no tenía ninguna responsabilidad, no tenía por qué vivir realmente. Es más, ahorita tampoco puedo irme también. Pero en el sueño, bueno, el man que sí, no recuerdo ni por qué me secuestró ni por qué me tenía ahí, pero me decía algo que no recuerdo tampoco exactamente, pero me dijo que me iba a meter un balazo en la cabeza. Pobre hijo. Y yo estaba sentado pues ahí, no porque yo quería, pero estaba secuestrado, no estaba amarrado y todo. Entonces el man dice, bueno ya se acabó el tiempo y tal, no dice nada, solo recuerdo que estaba todo así como entre negro y rojo y tal. Y el man dijo, ya a la mierda. Me puso yo, y luego vi, ya no desde mis propios ojos, sino en tercera persona cómo ponía el arma en la cabeza y sentí el arma y me metí un tiro y sentí como entraba la bala así como por el cerebro. Sentiste cómo te metieron la bala. Sentiste cómo te entró la bala. Rompiéndome las entrañas del cerebro. Y adicional a eso, también la silla en la que yo estaba pues se fue cayendo así como nada. Y el sueño termina cuando yo muero, pero muero así pues con la cabeza en el piso así y cierro los ojos. Cuando cierro los ojos, yo pensé realmente. Y salió la cancioncita de fondo también. No, ¿qué canción de fondo? No, no salió ninguna canción. Oh no. Con los créditos. Así es, con los créditos. Y resulta que bueno, ya lo que estoy, me estoy muriendo, porque yo de verdad en el sueño me estaba muriendo y para mí el sueño era real. Entonces yo realmente me estaba muriendo. Así bueno, ya me fui a la mierda. Entonces a lo que yo cierro los ojos. Hijo de la puta, ¿qué pasó? Me murí o no me murí. Me murí o no me murí. Sí me ha pasado también ese sueño que... Te moriste, pero en un universo alterno. Virgen Santísima. Que me disparan y que muero así. Y digo, chucha, me morí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ya volí verga. ¿A dónde voy? Si ya me morí, no sé. Claro. No, a ver, yo soñé no que me disparaban, sí que me quemaban. Eso es peor. Según mi sueño y no sé por qué pasó así, pero era en otra época, entonces yo estaba con unas ropas un poco extrañas. ¿Medievales? Ajá, algo así. Capaz que eres bruja medieval y te quemaron. Entonces, de repente yo veía que la gente me perseguía, pero era, o sea, no era como consecutivo, era como que por episodios de fotografía. O como que tú veías. No, 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 yo lo sentí todo. Entonces, me pusieron de cabeza y de repente empezaba a sentirse el fuego, o sea, era horrible, o sea, tú sentías como te quemabas. Y yo gritaba en ese sueño, yo gritaba y me acuerdo que la persona que estaba, o sea, había entrado mi mamá a mi habitación porque ella escuchaba que yo estaba gritando, o sea, yo gritaba desesperada a tal punto que sí, pues cuando yo me levanté estaba aruñada, estaba aruñada, aruñada, sí, los brazos, todo, porque yo misma había estado aruñando, entonces yo sentía que me estaban quemando. Luego, en un siguiente sueño, bueno, sueño bien cojudo porque yo era la mujer maravilla. ¿En ese sueño? Los sueños no necesitan tener explicación. Claro, no sé por qué, pero yo era la mujer maravilla en ese sueño. La galgarote, gente. Con varillas, pero maravillas. Ahí, este, vuelta, me metían una, una, este, una, no es lanza, ¿cómo se llama? La flecha en el ojo. Te clavaron la flecha en el ojo. Te clavaron la flecha en el ojo y se sentía, yo veía incluso del otro lado. Y en un tercer sueño donde se supone que también me mataban, era extraño porque me mataban con puros alfileres. A lo vudú. Ajá, a lo vudú, era cómico que me mataban, pero cuando yo me levanto en este sueño porque ya vivía sola, yo me veo, a ver, yo, anteriormente en mi habitación era mi cama de frente a un espejo. Entonces, yo me levanto de ese sueño. En el telmo. Y, acá está el espejo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me veo en el espejo, yo me veo, pero yo no tenía la parte blanca de los ojos y no era todo negro. Entonces, estaba así como que parada ahí en el espejo. De repente me asusto y es como que, o sea, regresa, Igual es la realidad. Sí, algo así fue extraño. Y, no sé si ustedes se dieron cuenta o si se escuchó, pero este animal dijo en el telmo. No es en el telmo, es en el motel. El telmo es el apodo. El telo. El hotel. Bueno. Yo, o sea, para contarles anécdotas, yo me he perdido, yo he compuesto las mejores sinfonías musicales y las mejores canciones y las he tenido ahí y es más, en alguna ocasión me levanté cantando pero me olvidé cómo era. O sea, te pasó lo tenés yo, sí. Oigan, y a mí me gustaría preguntarles a ustedes si pudieran controlar algo en sus sueños, ¿qué les gustaría? Me ha pasado que me he dado cuenta que estoy soñando pero no me he podido despertar todavía y cojo el control del sueño. O sea, si estabas teniendo una pensadilla y me di cuenta y dije, puta, es un sueño. Ah, ahora sí te tocó el ocho. Estoy soñando, es mi huevada. Y termino siendo héroe. Así, sí me ha pasado. No, yo, bueno, cuando he estado soñando a veces no me acuerdo la clave para desbloquear la volada o desbloquear el helicóptero. La volada. El helicóptero. La ponera en helicóptero. Vi infinita en el sueño. No me acuerdo la clave pero sí, en algún momento pues, creo que podía volar en alguno pero no es como que lo pueda controlar. Uno que otro sueño me he dado cuenta que he estado soñando y lo único que he podido controlar es como para dónde irme o las decisiones que puedo tomar en el sueño pero más no como controlar gente o volar que serían poderes interesantes o tirar rayos por los ojos o alguna cosa. Una vez me pasó algo bastante curioso que tenía un sueño demasiado bacán. Era tan bacán que como que me di cuenta que era sueño y dije, bueno, quiero verificar si es sueño o no. Pude intentar abrir los ojos y me desperté como la verga. Se despertó como la verga cuando se despertara. Parado, güey. Parado, güey. Parado, claro. Así estaba. Bien rectito y huevo. O así. O así. Depende de la cantidad de frío que haga. Pero bueno. ¿Lady, tú tienes alguna así? No. Depende de cuántas de horas. No te estoy preguntando si tú te paras así. No, yo no me paro. Bueno, de los sueños para controlar, bueno, me acabo de dar cuenta de que ustedes son bien sanos para soñar. En mi caso, sí me gustaría, si tuviera ese poder de controlar, creo que fue como en dos ocasiones o una ocasión, soñé con las 50 sombras de Grey. Sí me gustaría controlar eso. Ciertas cosillas por ahí. Ah. O sea, ella tuvo un sueño usado, pero no pudo controlarlo, la controlaban, y entonces ella quiere soñar que ella lleva el control de... Pero ¿por qué soñarlo cuando lo puede hacer realidad? Y no te digo con nosotros, te digo con nosotros. Es lo que Doraemon nos enseñó. Claro. A mi novio le voy a indicarlo así. Doraemon puede ser que se cumplan todos en su bolsillo mágico, sueños se harán realidad. Para que... Este es el látio. Pero hazlo con la voz de Doraemon, pues. No me sé cuál era. Si te sale. No me sale. Bueno, pero digo... Destruyendo infancias. Justamente digo, pues si Doraemon nos enseñó eso, pues es para que tú hagas feliz a tu bolsillo mágico. Mientras no sea el bolsillo del payaso el bolsillo mágico, estamos bien. Dejad las tonteras. Claro. Oigan, pero nos falta una. ¿Cuál? Yo les quiero preguntar. ¿Han hablado con algún ser querido que ha fallecido en un sueño? Ah, sí. Con el tío Ben. Con el tío Ben. Claro, ese fue Spiderman. Es que tú eres Spiderman. El puerco araña más bien diría. El puerco araña. Pero claro, yo en algún momento yo tuve un abuelo. Todos tuvieron, ¿no? Todos hemos tenido abuelos. Pero este abuelito falleció cuando... Adán no tuvo abuelo. Bueno, él no puede ser que no tenga abuelo. Y el hijo de Adán tampoco tuvo abuelo. El hijo de Adán no tuvo abuelo. El abuelo del hijo de Adán era Diosito. Ah, bueno. Pueden contar como eso. Pero bueno, mi abuelo falleció por ahí en el 2006 y yo recuerdo haber tenido como un sueño con el man como en el 2013 por ahí. Pero hacía vacancísimo. ¿Sabes la escena en la que Harry Potter se deja pegar el abracadabra de Voldemort y Harry Potter entra en un sueño donde ve a... ¿Cómo se llama? A Dumbledore. Y está todo blanco y están como en una estación de trenes y está todo blanco, todo blanco. Ya. Así era el sueño. O sea, estaba todo blanco y estaba el abuelo ahí y estaba yo acá y ahí estábamos hablando. Y dije, ve, el abuelo cuando me desperté y dije, ah, qué lindo, el abuelo está feliz, muy feliz. Yo soñé también con mi abuelo que estaba en la casa de mi abuela y que él llegaba y subía las escaleras y yo lo veía y en el sueño sabía lógicamente que ya había muerto y yo le preguntaba. Así, bueno, primero lo abrazaba contento, llamaba a mi papá y mi hermano para que lo vean saludar y él decía, no saludaba, pero decía, vine nada más un ratito, tengo que bañarme e irme de nuevo y eso es lo que hizo. O sea, como que les conversamos algo rápidamente, se fue, se duchó y se fue con Diosito de nuevo. Ese man tenía una cita en el otro mundo. Andaba, andaba, estaba muerto, andaba desparrando. Infiel celestial. Aguanta, aguanta que me voy a bañar. Dijo, por ahí va a decir. Claro, sacó sus mejores prendas. Tenía una cita con Diosito, capaz. Dice, no, voy a pegarnos la última cena con Diosito. Pero bueno. Y sí he soñado con mi abuelo, con mi otro abuelo, con mi abuela. Nunca la conocí, pero sí soñé con ella un par de veces, mi abuela materna. Y con panas que se han muerto también he soñado. Y en el sueño le he dicho, oye, ¿no te moriste, cara de verga? Sí, pero ¿por qué me vienes? No estás así, venía hasta cuando yo hablo como culo, una hueva. Yo, yo soñé con la vieja. ¿Con cuál vieja? Con la vieja acostumbre que tiene. Dígalo, dígalo, dígalo. Ya hemos llegado al final, ¿y tú quieres algo más que decir? Bueno, nada, chao, no, mentira. Soñar despierto. Justamente, es así como que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Es un poco extraño, pero tú estás en una reunión, la, la, y de repente entras en un sueño, algo así. Hay gente que sí le pasa eso. Cuando te duermes despierto, bueno, estás ahí, te quedas, te quedas, te quedas, pero estás soñando, y justamente me pasó eso ayer. Entonces yo regresaba de un viaje, me puse a ver el cielo, y boom, así, entonces empecé a soñar, se podría decir, con mi mamá, y pues ella me decía, me daba unas indicaciones sobre algo, y de repente mi mamá, era como que entraba en mí, y me hacía entender algunas cuestiones, por ahí que tengo que entender, y boom, se iba, y de repente lo único que yo vi fue como el ocaso, ya la caída del sol, entonces mi mamá se fue cuando el sol cayó. Poético. Imagínate, mi mamá hasta para eso es perfecta. Poético. Beso a mi mamá, que está al lado de Diosito. Es así para arriba, para arriba. Para arriba, por favor, mi mamá está ahí arriba. Para arriba, para arriba. Bueno, ahora sí, con esto hemos llegado al final de este pequeño podcast, de este pequeño programa, de este espacio en el que hemos hablado, de sueños, que se pudieron hacer, se pudieron haber hecho realidad, pero de una manera bastante rara, y yo creo que a todos les ha pasado, recuerden ustedes dejar en los comentarios, sus sueños, o lo que piensan que significan nuestros sueños. Yo soñé que te apretaba. Y que el único sueño que se te cumpla, no solo es el que te meas la cama, sino todo lo que tú te propones, con esto nos despedimos. Como decía mi papá, con esto y un bizcocho, nos vemos mañana a las 8. En este caso, la próxima semana. Un besito, suena a ver, para tu ñaña. Cuídense, lávense las manos, hagan la meme, y a dormir. Lávanse el moñoñón. Y sueñen con los angelitos. Y sueñen con los angelitos. Y si se portan mal, me avisan. Es que yo pensé que eso iba a decir, cuídense, lávense bien el filtro. Yo dije, ah, joder, lo voy a decir, pero no lo digo. Pero bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, la próxima semana estamos por aquí. Suscríbanse a este canal, síganos en todas las redes sociales. Nos vemos. Goodbye. ¡Suscríbete al canal!